Ya ves, está ya casi listo. Casi estamos. Cleber, cuénteme, a mí me pasa que siempre que pongo el bolón ya en la olla con el aceite, resulta un desastre total porque se me pega. ¿Cómo puedo saber eso? Ya, es importante para cuando no se pegue el bolón en la paila, o simplemente se viene a desfigurar. Sí, se ve a la vez. Es importante esperar que la paila tenga su temperatura bien caliente. Bueno, no tengo un termómetro, pero, qué sé yo, 300 grados. O también lo podemos probar, como tengo aquí un pedecito de verde, ponemos aquí y esa va a ser nuestra señal. Cuando esto ya empiezan a dorar solito, es que ya tenemos una buena temperatura, el aceite. ¿Qué pasa si está todavía frío? ¿Se desarma? Sí, se viene a desarmar, se pega. Y eso no se pega, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que me pasa. Sí, sí, tiene que estar bien caliente. O sea, el aceite viene, lo que hace es compactarle, hacerle, dorarle y hacerle con castellita. Oiga, Cleber, de aquí yo creo que las dos salimos para trabajar con ustedes y nos da un trabajito saliendo porque estamos aprendiendo tan claramente. Encantado. Pero también tenemos para el bolón unas salsas especiales. Sí. Es súper importante porque hay veces que la gente dice, no, que no me gusta porque está seco. Aparte de que se le ha hecho mal a la majada y todo, no hay la salsa adecuada. ¿Cuáles son las salsas que deben ir con él? Bueno, la especialidad de la casa, lo que es Bolones de la Mona, tenemos lo que es la salsa, tipo la salsa de queso. Es con aceite, limón, es como una mayonesa. Le agregamos queso. ¿Y estas finas hierbas? Por ahí unos secretitos de la casa. ¿Secretitos de la casa? Secretos de la casa, sí. Bueno, sí se le ve aquí, hay unos puntitos de secretos. Sí, ese es un secreto de la casa. ¿Ya? ¿Y el otro? El ají es el, igual es el ají, el pequeño, con igual viene con su tomate de árbol, tipo mayonesa. ¿Ya? Los dos son estilo mayonesa. Sí. Y con secreto de la casa. Con secreto de la casa, sí. Oiga, y es picantísimo su ají, porque eso yo no puedo comer. ¿Comes ají picante tú? No, verdad, no. No, para nada. Es hasta malo comer muy picante. Yo creo que no, 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 es súper suave, súper suave. Es porque es la salsa de ají, ¿no? Sí, claro. Ahora, si viene por ahí un mexicano, oiga, sé que me hago bien, le sirvo un ají. Un ají, entero. Un ají con un poquito de sal. Decorando el bolón. Gracias. Oiga, hay gente que he visto que también come con maní, con salsa de maní. Hacen con salsa de maní, o sea, sí, muchos de los lados hacen con maní, qué sé yo, hacen otro tipo de salsa, o sea, ya dependiendo las habilidades en la gastronomía. Bien, 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 parece que está sonando en aceite. Sí, por ejemplo, ya tenemos que está cogiendo ya temperatura, no se puede dar cuenta. Se empieza a dorar. Sí, ya empieza, digamos, un poquito más, porque si lo ponemos, se pega. Se pega un. Sí. Entonces, eso es un secreto muy bueno, sí. ¿Y qué tiempo tenemos que dejarle que se fría? Que se, el bolón cuando, para que se lo, se adore, más o menos unos tres minutos. ¿Ah, tres minutos? Sí, tres minutos. Capidísimo, entiendo. Tres minutos. Entonces, es mejor, porque hay veces que, ¿sabes qué hago yo? Comienzo a hacer el bolón y mi marido está friéndolos al lado. Es mejor tener ya todos los bolones listos y los fríos, ¿no? Sí, exactamente. Porque si no sean fríos. Como sea, ahora tengo listos. Tengo tres, cuatro listos ya. Cuatro listos. Entonces, lo que hacemos ya, le ponemos aquí, aprovechamos la temperatura y le ponemos. Obviamente, por ejemplo, si usted va a freír unos diez, va a bajar la temperatura. Ya. Entonces, que ahí tenemos que mantenerle a full para que no nos vaya a bajar la temperatura y se vayan a enfriar el aceite. Entonces, pero si tenemos tres, cuatro, mantenemos la temperatura como está. Es decir, que nos va a dar tranquilamente. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora, háblenos usted también de los secos que decía. Tenemos un pollito por ahí. Sí, tenemos. ¿Qué tal de decirnos? Sí, estamos con bistec de carne, con bistec de pollo, una presita al jugo, con el verde majado. Muy bueno, muy rico. Muy rico. Además, tenemos tortillas de camarón. Estamos de ocho. Siete, ocho camarones con dos huevitos fritos hechos tortilla. Listo, nada más. Solo eso. Oiga, usted ha venido a maltratarnos. Creo que va. Ha venido a martirizarnos. Pero sabe que usted también tiene un horario maravilloso, ¿no es cierto? Cuéntenos desde qué horas podemos ir. Sí, sí, muchas gracias, gente. Si me dice, ponga los horarios. Bueno, estamos desde las ocho y media hasta las dos y media y de cinco a nueve de la noche. Ah, perfecto. Qué bueno. Sí, porque a veces en la mañana, en el mediodía como que no hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Y en la tarde de vuelta me quedo hasta las nueve. ¿Por qué? Porque ahí el personal de las oficinas salen a las seis, seis y media. Y quieren pasar por algo así, ligeros, rápido. Ahora nosotros también podríamos pedirle a usted un teléfono. Sí, sí, yo sí mando para acá. Muchas gracias. A Unción, sí, pero les estoy mandando. Aquí somos los mejores clientes. Sí, sí, sí. Como ya saben, como hay algunas veces me invitamos, hacemos el mismo procedimiento. Perfecto. No hemos cambiado de nada. Sí, a domicilio siempre. Sí. O sea, ya saben, si están en su trabajo, también pueden por ahí darse una escapadita, ¿no? Sí, estamos también. Bueno, vamos a ver, poniéndoles ya. ¿Sabes qué? A mí se me ocurre. Nosotros muchas veces tenemos reuniones en la noche, tenemos muchas ocupaciones y es fácil llamar. Oiga, Cleber, necesito 20 bolones. Mándeme a tal hora, a tal dirección. Sí, sí, sí. Nos llegan los bolones calientitos. Quedamos súper bien. Si es que usted no tiene tiempo de hacerlo, quedamos muy bien, como buenas anfitriones y damos un buen producto. Ahora que está la zona de lo que es el paraíso, está un poco medio congestionado, entonces no hay problema, tenemos unas 14 motos que nos ayudan con servicio a domicilio, queremos mandar saludos a Motoflash, que son las balas ahí. Las balas, que nos alimentan a los cuantos. Nos alimentan, sí. Ellos me ayudan con los servicios a domicilio, entonces muchas gracias también a ellos y a la gente también. No cubren mucho, nada más a clientes. Sí, sí, sí. Oiga, cuénteme un poco más. A ver, entonces, si es que yo quiero, puedo pedirle también, por ejemplo, se me ocurre, quiero tigrillo con huevo frito, con el seco de carne y el seco de pollo, todo ahí mismo. Sí. Le piden así. Sí, vamos a hacer exactamente, si le gusta ese, le vamos a hacer. Mira. La especialidad de la mona, el plato especial. Aquí se complace a todos los gustos. Ese es el plato especial. Es el plato especial, huevito frito, una presa de pollo, una presa de carne. Mire eso. ¿Qué más quieres? Ya sería ya súper, súper. Sí, sí, estamos pensando hacer eso. Bueno, la gente a veces, lo que la gente pide, hay que hacerle. Oiga, crey. Como podemos observar, mire, no se nos pegó. No se nos pegó. Acabo de dar la vuelta y ya tengo ya. Y ya está la costrita. Ya tengo cascaritas ya más o menos para la consistencia. Obviamente, un poquito más de aceite, ya no necesito estar dando la vuelta. Lo que hago es esto, nada más así, para que se... Le bañamos un poquito. Para que le bañamos, para que se venga a hacer esto. La constrictura, muy bueno. Delicioso. Cuento que me fui la otra vez. Perdón, Pau, me fui con mi hija. Ya. Otra vez. Bueno, quedó fascinada. Ella nunca había probado ni bolones, ni tigrillo. Y en realidad se pidió un bolón y un tigrillo. Ah. Tiene cuatro años, ¿no? Y comió todo. Y comió todo. Me gustó. Entonces, ni siquiera nos quiso dar. Después se comió un poco del nuestro. Ahí estaba feliz. Bueno, en realidad ahí descubrí ese maravilloso lugar. Es que hay veces personas que... Yo hablo en general, no. A mí tampoco me usaban los bolones. No me amenacían mucho. A veces había buenos ricos, había otros que eran... Ajá. Como dice usted, medio brazosos. Ajá. No, no. Ahí quedaba. Pero la verdad que hay gente también que llega comiendo cuando piden. No, pues... Deme dos más. Deme tres para llevar. Oiga, ¿y cuántos? A eso yo le iba a preguntar. Usted que tiene tanta gente que llega y llega. El cliente que más bolones se ha comido de una sola. ¿Cuántos son? A ver. Se ha comido un tigrillo y dos bolones. Uy. Un tigrillo y dos bolones. ¿Y quién era él? ¿Era nuestro productor, no? Creo que era mi esposo. Creo que llegó. Creo que llegó incómodo. Este día creo que... Incómodo. Nosotros fuimos. Creo que llegó. Acá le tenemos a nuestro migue, nuestro migue ha de ser. ¿Cuántos bolones te comieras? El migue llegó incómodo. Dos bolones. Son grandes. Sí. Sí. Y el área, aquí está diciendo así como que está lánguido. Te vas a comer. La mitad. Uno. Se va. Uno y medio. Sí, invitándoles. Ven a ver. Estamos en la veinticuatro de mayo y Chilcapamba, por el sector del Parque El Paraíso. También nos puede llamar a domicilio al cuatro cero noventa y ocho cuatro ochenta y cuatro, al cuatro cero noventa y ocho cuatro ochenta y cinco o al celular o WhatsApp cero noventa y cinco noventa y cinco cuarenta y tres seis once. Oiga, acá está haciéndonos lucecitas, ahí nos hacen lucecitas cuando el Dani está pidiendo abajo, está pidiendo. Ya, no hay problema. Está pidiendo tigrillo desde abajo también. Y acá está preguntando, Ari, nuestro camarógrafo, si es que usted hace bolones de alfalfa. De alfalfa. Quiere un reforzado. Quiere un reforzado. Sería de hacer un bolón y un jugo de alfalfa sería para que se... Oiga, y jugos también podemos tener. Sí, batidos de mora, de frutilla, de tomate de árbol, limonadas, jugos de naranja, sí, podemos combinar. Igual tengo café, café pasado saromeño, chocolate, café en leche, aguas aromáticas, de todo. ¿Cómo te gusta? Sí, café pasado saromeño es espectacular. Sí, sí, de ese cinco cafés tenemos... Muy bien. Ahora, ¿qué le parece si es que vamos a emplatar ya? Sí, claro. ¿En dónde lo ponemos? ¿Quiere un platito? Vamos a... Voy a sacarlo, ve por acá. Como pueden ver, ya estamos ya doraditos, bueno. Acá como la cocina de inducción, todo moderno, estamos ahí. Estamos rapidísimos. A ver, don Quiero. Rápido, sí. Aquí tenemos un platito. Muy bien. Y ¿sabe qué? Yo le voy a llamar, voy a ser misericordiosos, seamos misericordiosas, ¿te parece? Llamémosle a la Cari. Sí, Cari, por favor. Ven, Cari, ven, Cari, ven, ven. Tenemos mucha comida. Oiga, sí que nos viene a hacer pecar aquí. Se viene a subir el peso. Pero bueno, ya un pecadito en viernes no hay problema. No, no, de ley, ya está bien. Yo por lo general peco los viernes. Desde el viernes a jueves se mantiene la línea. No se resulta que peco todos los días. Cero. Pero el viernes es ya. Qué delicia. Oiga, qué generoso que es el verde, ¿no? Podemos hacer tortillas, tigre, bolones, un molido por ahí, mezclarlo con huevo. Sí. Y es súper barato. Sí. Esto. Tenemos buenos precios de economía. La verdad está medio caro el verde, pero... Pero de todas maneras. Pero no es tanto como ya. Claro, no es. Lo que pasa es que usted también los hace generosamente, entonces, qué pone el chicharrón, qué pone el chorizo, qué pone el quesito. Qué chicharrón. Cómo le gusta al cliente, cómo le gusta. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta. Yo, por ejemplo, al lugar de papas fritas, llevo a la playa patacones. Escojo el verde, corto rápido, rápido, a lo frío y se fue en el culé. Ah, perfecto. Vamos a mandar saluditos a... Entonces, no, no estoy comiendo más. A las oficinas, a los comercios, a los doctores, hospitales, Función Canal también, todo nuestro público, todos nuestros clientes que nos confíen en nuestro producto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias, Karen, por habernos acompañado. Ya dio direcciones y todo, ¿no? Ya la invitación está hecha. Ya sabemos, Cuenca va a estar hoy día ahí, enterita. Bueno. Les espero ahí en fin de semana. También estamos ahí. Muchísimas gracias. Chéverísimo. Gracias, María Susana, por habernos acompañado. Gracias, Karin. ¿Cómo te sentiste con nosotros, ya? Feliz, feliz, en realidad. Como les comentaba, al inicio, muy contenta. Lo más importante es que se vienen nuevas cosas, se vienen nuevos proyectos. Entonces, muy pronto estaremos también nosotros con algo de televisión, haciéndole, ¿no? Ojalá se pueda dar la oportunidad de que sea a través de este hermoso canal. Perfecto, perfecto. Ha sido lindo, lindo tenerte, conocerte. Igual, muchísimas gracias. Y ya sabes, aquí estamos. Sí, igual, de mi parte también estoy a las órdenes. Muchas gracias a todos por su cariño y sobre todo por este día maravilloso. Y bien, cerramos entonces este programa. Muy felices. Gracias, Kleber, por todo lo que ha hecho, por lo que nos ha enseñado. Hoy voy a cocinar bolones para mi familia. Y ustedes también, ya saben dónde visitarnos. Hasta el lunes, entonces, un fin de semana. Chao. Chao, chao. Chao, chao.